La luz no se apaga Te mueve rico y desesperada Ya estás mojada, pero no para Hazmelo, dame Mami, sé que te encanta que te abra la pierna Y te quente la, 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 te chingo a lo maldito Vaya a ser todito por la eternidad Mami, sé que te encanta que te abra la pierna Y te quente la, 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 la A lo maldito, vaya a ser todito por la eternidad Amiguita, dame una noche entera Te hago lo que quieras Me porto bonito y te hago mi nena Bajo la luna llena Es pa' lo mío sin tocar la amistad Aunque la cama sea mi otra amistad Nada de serlo, cero, complicidad Solo chingamos rico y la, 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 la La luz no se apaga Pa' ver tu cara Te mueves rico y desesperada Ya estás mojada Pero no paras Quiero quejimas Quiero quejimas Házmelo de pana Mami, sé que te encanta que te abra la pierna Y te quente la, 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 la Te chingo a lo maldito Vaya a ser todito por la eternidad Ah, ah, ah , ah Mami, sé que te encanta que te abra la pierna Y te quente la, 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 la Lo maldito, ma, yo soy todito por la eternidad Ma, y si tú querés Yo de rato chingo en el Mercedes Ando de pana y eso le duele No subas fotos, na, pa' las redes, na, pa' la tele Te como toa, toa, tú me entiendes, coa, oa Mami, como tú ninguna que me deja como los calles Corazón me lo roba, roba Ven, apegate Mientras yo te toco, tú relájate Siéntate encima de mi glow, rózame Cerra la mierda, mami, no le creas, no le creas Solo desnúdate Mami, poco a poco tú devórame Poco a poco tocando tu cuerpo, llego a tu punto G Mami, sé que te encanta que te abren las piernas Y te cante la la, la la, la la Te chingo a lo maldito, ma, yo soy todito por la eternidad Mami, sé que te encanta que te abren las piernas Mami, sé que te encanta la la, la la, la la A lo maldito, ma, yo soy todito por la eternidad Se pone pornográfica y me pide que la roce Hija de los dioses, ese culo es mi paraíso Enamoradizo, le gusta verme que goce Yo también le hago pebre porque no hay primerizo Eso bajo la reviso como si fuera matrón Pero soy el patrón real, no de cartón Yo conozco la vuelta, no dejo acumulación Le canto la 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 y provoco una alusión Imagínate tú y yo con vista al mar tirando tu cabello Imagínate tú y yo con vista al mar tirando tu cabello Oye, nos volvimos millonarios sin querer Dime los Zeus, dime los bailitos Estamos matando, Magia Record Ja, ja, boom